Para mí la música es algo muy amplio, algo muy grande, que es difícil de sintetizar en algunas palabras, pero pues la música abarca todo lo que nos hace sentir algo especial. Ser músico es... todo el tiempo tienes que estar en música, tienes que practicar, tienes que estudiar. Felicidades porque nosotros regalamos a la sociedad una alegría, un festejo de músico. Ser músico es ser persona comprometida y dedicada a su profesión. Pues alcanzamos a muchas personas a través de la música, así que pues muchas felicidades a todos y a seguir haciendo música siempre. Gracias por ver el video.